Bienvenidos una vez más al canal Crazy Proyect, yo soy Jinx y estamos aquí en el episodio número 18 del God of War. Nos habíamos quedado por aquí con Kratos y Atreus después de subir por ese ascensor súper horrible. Vamos a continuar, que tenemos que llegar a la cabeza del martillo para hacer que baje, por si no os acordáis. Y hay que venir por aquí. Empujando, claro. Dale ahí. Oh my. No te asustes. ¿Por qué iba a hacerlo? ¡Kot! ¡Te tengo! Estás chiflando, ¿sabías? ¿Estás bien? Bien, hay que ponerse en marcha. ¿Dónde estamos? Más en concreto. ¿Hemos conseguido que baje de todo? No, ¿verdad? O sí, lo mejor. Lo cierto es que este hombre tiene el don de destruir cosas. No lo olvides, cabeza. Ni por un momento. Puedo bajar. Me quiero soltar, en verdad. Espérate, antes de ir para allá. Esto es lo que yo quería. Vale, ahora sí. No sé si estoy preparada para un combate contra esa gente. Si apenas pude con el tío aquel pesado. Toma. Estoy de vida como voy. Bueno, lo voy a coger, pero por si... Si me lo han puesto ahí es por algo. Lo de la vida. Ya no son niños. No tienen ninguna excusa. No lo habrán visto. Claramente. Ah, el gran salón de banquetes. La envidia de todo Midgard. Recuerdo que tenía un candelabro enorme. Le daba mucha vida al sitio. Mira. Ah, sí. Dale ahí. No. No puedo. Me acabo de cargar. Dale otra vez, a ver. Pero ¿por qué va de sitio en sitio? Stop. Por aquí no puedo pasar. ¿Hay algo por aquí? No puedo subir. No. No me deja subir. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde hay que tirar? ¿Aquí? ¿Qué? 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 ¿En serio? No, no, dispara a eso Que sí, que lo que quería era Hello No, 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 no Yo creo que con esto ya lo mato Sí, vale Este es nuevo, no, es de otro estilo De hielo o algo así Porque es azulito Vale Ya voy Ogro feroz Estos ogros tienen un tamaño semejante a los normales Pero pueden recorrer grandes distancias de un solo salto Y huelen realmente mal ¿Será por eso por lo que están siempre enfadados? No creo Vale ¿Dónde dice que está la salida? ¿Puedo llegar ahí o...? Tengo que romper más cosas No, pensé que había algo allí, pero no A ver Deduzco que esto no lo podré romper, ¿no? No No, vale Me ha quedado claro ¿Y qué podría romper con eso? ¿Puedo subir por aquí o algo? ¿Que voy a tener que estar tirando esta cosa hasta que encuentre la salida o qué? A ver Es que no veo más hielo fragmentado Entonces... Ah, mira Ese está fragmentado Yo voy a pensar Me va a salir otro ogro, ¿verdad? Bueno, otro ogro Esta mierda Espera, a este sí que me lo puedo dar de lejos Así ¡Cuidado, padre! ¡Wow! Me pregunto si... No, no puedo mojar eso Vale ¡Hostia! ¡Cuidado, lojos! ¡Que pegan! ¿Solo había uno? Están venidos más Los estoy viendo por el rabillo del ojo Atento, padre A ver A ver ¿Por qué gritas, amigo? ¡No grites! No entiendo por qué se le pone el estado de... Electri... Electrificado Si no le hace nada ¡Muera de ya! ¡Hombre! ¡Echado! Vale Dame todo esto ¿Qué es eso? Invoca una estampilla de jabalíes Vale Rey Barbapetrea Madre decía que Barbapetrea obtuvo el título de rey simplemente porque nadie pudo quitárselo Si eres tan arrogante como para hacerte llamar rey, más vale que sepas defender tu título Y Barbapetrea supo hacerlo Jamás perdí una pelea Hasta ahora No necesito la vida, pero la cojo igual ¿Qué? No grites A ver Y ahora que aquello, ¿no? ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Bichos normales? Ah no, hombre es lobo ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Por qué me dio luz? Cuidado detrás de ti Ya estoy bien Eh, ¿hola? ¡Cuéntame! Vale, y lo que queda Menos No te vayas Vale, amigo Espérate que pilla Los hombres, los hombres, los lobos son peligrosos, eh Se mueven muchísimo Ulber Feroz Eh, parece una raza aún más resistente de Ulber Y también más lista Son criaduras muy, muy peligrosas Menos mal que la cuerda de mi arco tiene magia Si no, no sé cómo acabaríamos con estos tan fuertes Vale ¿Qué tengo por aquí de nuevo? Ah, lo de los jabalíes Y en armadura Anda, esto es mejor Me lo voy a quepar Vale A ver si tengo algo mejor por aquí No ¿Y aquí? No De hecho podría venderlo todo Eh, vale Tengo algo de experiencia por aquí Sí, sí que tengo ¿Qué es esto? Barrido torbillino Lo voy a comprar Por ir comprando cosas ¿Sabes? Eh Para este no tengo No, no Vale Escudo Que nunca me compro nada de escudo A ver Si puedo pillar algo Esto lo puedo pillar Vale Vale, el resto es más carito Así que nada Ok ¿Por dónde? Mira Se abrió el camino aquí Vamos O a lo mejor no Ah, no, sí Vale ¿Ese señor? No sé Lo ves Está bien Ante los hijos idiotas de Thor Vi que era mejor esfumarme Jeje Eh, Sindri Ven a ver esto Vaya Estamos deseando gastar plata Por lo que veo No, en verdad no Porque no tengo básicamente Eh Esto es para mejorar, ¿no? El que tengo que pagar es este Vamos a mejorar algo ¿Vale? Vale Vale, este no puedo mejorarlo Los que puedo mejorar Son los que vienen con Exclamación Ah, porque así sería mucho más fácil No tendría que estar mirándolo todo Sí, eso parece Bueno, no Este Carcac lo puedo mejorar Perfecto Eh Esto ya lo había mejorado Esto me faltan cosas Y esto también Vale Esto es mucho peor de lo que yo tengo Yo creo que es del principio del juego De hecho Vamos a vender cosas Lo que me estoy usando, por ejemplo Vale Quiero pensar que aquí no me sale lo que tengo equipado Porque si lo tengo equipado, obviamente No, los encantamientos los voy a dejar No, no quería irme Bueno Los viajeros ¡Qué asco! ¡Ay, qué peste! Cubiertos de vete a saber cuántos bichejos Pero la armadura es preciosa Vamos a ver si puedo hacer algo más higiénico ¿Vale? Ah, terminé la tarea Vale ¿Encontrasteis algo en el almacén de Fafnir? ¿Como una piedra de afilar? Esos hombres ¿Qué sabes de ellos? Para empezar No son hombres Son dioses Bueno Semidioses, más bien Thor es el padre Tienen diferentes madres Una historia Sordida Valdur es el tío Odín, el abuelito Ah, y una hermana llamada Almas ¿Cómo pelean? Oh Claro Magni es Muy fuerte Porta una espada enorme Endurecida con truenos ciclónicos ¿Y Modi? Preferiría lamer una rata Que estrecharle la mano a ese mojón Su escudo y su maja Son una copia barata De mi elegante obra En el martillo de su padre Hacedme caso y evitarlos Pero ¿A quién estoy hablando? Oye, Sendri ¿Conoces a Minir? Si te refieres a esa cabeza cortada Que me mira fijamente No me la acerqué Eso es cualquier cosa Menos higiénico Ah, muy bonito Un gusto verte también, Sendri Idiota Eso que tienes en la correa del carca ¿Es una flecha de muérdago trenzado? ¿Un recuerdo de tu buen amigo, Sendri? Estoy Muy conmovido Lol ¿De verdad hiciste la hacha para mi madre? Oh, la reconocería en cualquier parte De las mejores que hicimos Impregnadas con los gritos de unos 20 troles De hielo ¿Y por qué? ¿Es que la conocías? Al principio Nos buscó ella Era Una mujer muy especial Quería proteger a la gente Tal vez pensamos que era una oportunidad De dar poder a alguien Que lo usaría bien Incluso hablaba nuestra lengua materna Decía Madurrim Sen Gengur ¿Pero puedo seguir hablando? ¿Qué es esto? ¿Eh? Ya sé que no es asunto mío Pero yo que tú Me borraría el símbolo Que llevas en el cuello Nos dijeron que nos protegería Fue una mentira Oh, no Es un buen sello de protección Pero Ese pigmento No se puede convertir en pintura Sin mezclarlo con orina de jabalí Y realmente Es eso mejor que la muerte ¿Solo un poquito? Vale Es tu cuello Brrr Jajaja Sindri Has sido siempre tan Limpio? Ah Ya me gustaría No Yo era tan poco higiénico Como cualquier otro enano Hasta el día en que una bruja Vanir Me enderezó Con su magia Descubrió que hay cientos de miles De pequeños bichos Sobre todo lo que nos rodea Jajaja Tan pequeños Que ni se ven No Pero si tiene más diálogos este señor Yo no quiero seguir hablando Me quiero ir Debería centrarse en tu trabajo Y dejar esa mierda Es como te digo Se fue a la guerra con el tío Y lo volvió Es posible El tío lleva años Sin ser ¿Puedo ir por aquí? Por aquí Uy por aquí no Ah por aquí está esto Pero no lo podemos abrir No podemos defraudar a madre Hay que seguir buscando Vale Vamos por aquí Un trozo del cincel Vale Oh quizá no Estos pueden morir ¿verdad? Esta lucha es mía chico Vete ¿Y a dónde crees que vas a ir? Oh no hermano El niñato tiene un arco ¿Ahora qué vamos a hacer? Vaya por Dios Pero 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 vamos a ver ¿Y este bucate? Fuera Vamos a centrarnos en uno Uh No no en este no Quiero darle al otro Se te electrifican Estás jodido Joder ya hombre Pesado No Oh por Dios Pesado por el otro No se queda allí parado Y tú al poder de Grecia Vete a ver ¿Qué hacen? Ay me va Yo tampoco ¿Qué quiere Odin? No sé No importa Ven aquí bastardo Papi ya no te lleva Uh Cállate No me llames así Vete Vete Te calles Cálmate Chico Parece que necesitan otra elección Basta Voy Pate que yo Cállate Cállate Vamos a ver No se puede activar eso Hostia Hola Vengo por aquí Cojo la vida y me voy Sí le cogió manía esta Que quiere esquivar Oh Eso no se puede esquivar Loco Vale a esta ya no le puedo Seguir pegando Ven aquí Compañero Van a seguir haciéndome la misma mierda De oscurecerlo todo Buah Por aquí hay algo de vida ¿Hay algo más por aquí? No No Mira Ya te he puesto el otro Vale Ya le viene El pesado este ¿Dónde está la fe No No basta No lo hagas Oh Qué pesadilla Con esto Les quito vida ¿O no? No hables de mi madre No hables de mi mamá No le hagas caso muchacho Quiere enfadarte No verdad No les quito vida Haciendo esto Ay No giro muy rápido Tampoco Es que no giro tan rápido No puedo bloquearlo Tengo que Mejor me quedo quieto Y espero A que me salga la flecha Eso es un baiteo cabrón Vete Vale Ahora hay más vida por aquí ¿No? Macho Basta Chico Tranquídate Eso es toda la vida que hay Pero No, 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 no No Basta Atreos, no lias para la brota Vale A esto le queda poco Hijo de puta Muerte ya Vale Estoy quedando Gracias Coge otra Y vamos a por el que queda Que está aquí No, reviva No, reviva Vamos a darle a los dos Vuelve al suelo Macho, no No tengo piedras Ah no, sí Tengo una Vale, vale Macho Es que eso no se puede esquivar Hola Pero vamos a ver Cuando se muere esta peña Que no hagas eso otra vez Pero bueno Vale Cinemática ya Te voy a matar Te voy a matar Patreus Contrórate Hola Oh la puta Toma Con la cara Sí Qué No, como voy el cabrón La enfermedad La fiebre ha vuelto No No es eso Chico Esa dos La sangre Creo que necesitas a Freya No Tranquilo Me pondré bien Como quieras Estoy bien, ¿ves? Este ha muerto A ver, también esto ¿Qué es esto? Aleación de Leipr Metal imbuido de rayos Y usado por la estirpe de Thor Se utiliza para mejorar pomos Con efectos de daño de conmoción Se encuentra en escondites De mapas del tesoro Modi El hijo más joven de Thor Y un completo idiota También sabe disparar rayos Y usa un mazo y un escudo Huyó cuando padre Mató a su hermano Magni Pero seguro que lo volvemos a ver Lo mataré la próxima vez Que lo encuentre Llama helada Material imposible Que aúna la furia del fuego Y el templo Bueno, esto ya lo sabemos Que es lo que usamos Para mejorar A Leviathan Bueno, estoy lleno de vida Pero bueno Ah, mira Por aquí Ya está Ya lo tengo Vale Debería valer Con eso podemos tallar La runa Para viajar a Jotunheim Os llevará a donde queráis ir Además ahora Todas esas puertas selladas Que hemos visto Se pueden abrir Como la de la vuelta De la esquina Ahora con el cincel Ya podéis atravesar Esa puerta Vale ¿Cómo va? Busca el punto de unión Y R2 Para golpear ¿Aquí? No A ver No No Vale Creo que más o menos Más o menos Que pilló De él Pero si Y su padre es Thor No es menor En absoluto Esto no va a sentar Nada bien en Asgard Nos hemos defendido No temo Que me juzguen Que te juzguen No Pero Que lo venguen Entonces se puede matar A un dios Lo sé ¿Llego? ¿Ya? Vale Desde aquí se verán Los otros O tendré que subir Creo que voy a tener Que subir Porque no veo Los otros No los veo Vamos para arriba A ver Atreus Quítate de en medio Vale Con esto volvemos A la tienda Pero no quiero Volver a la tienda ¿Cuál sería el propósito De querer hacer eso? No tengo Por donde ir ahora A ver Me la veo La otra Piedra A ver si puedo Vale Me queda una ¿Podemos? Me gustaría Bajar ¿Por aquí? Por aquí Mira este señor Murió Haciendo lo que más quería Espiar Por la ventana Vale ¿Qué tenemos aquí? Vale Ok ¿Puedo seguir Disparando? No hace nada Desde abajo ¿Solo era para el cofre? ¿Really? Bueno pues me falta Una runa De estas ¿Dónde podría estar? Desde arriba Yo creo que operé Mejor Porque desde abajo A lo mejor Hay puntos ciegos Podemos volver Por el camino Que venimos Quiero pensar Pero La runa Vamos a coger eso De mientras Luego lo pillo Falta la runa ¿Dónde estará? No la veo ¿Estará por el lado De Sindri? Es que no No la veo Desde aquí ¿Está abajo o no? A lo mejor Está por el lado De Sindri Yo no la veo No sé si vosotros La veis Pero yo no No la veo Vamos a mirar Por el lado De Sindri A ver si la veo No la veo La verdad La runa Debería estar por aquí Cerca Pero no No la encuentro Y se nos acaba el tiempo Así que yo lo voy a ir dejando Por aquí Y así eso No sé Es que no la veo Por aquí esto No lo puedo romper Porque no tenemos Esto se cerró Así que dudo que esté por aquí Yo no la veo En fin Lo voy a ir dejando por aquí Y ya en el siguiente vídeo Pues miramos un poco mejor Y seguimos adelante Si no la encontramos Tampoco pasa nada En fin Espero que os haya gustado El vídeo Sabéis darle like Si es así Comenta lo que os ha parecido Y cualquier cosa La podéis dejar ahí En la caja de comentarios Compartid el vídeo Con vuestros amigos Sería genial Si lo hicierais Seguidme en mis redes sociales Los links están en la descripción Y nos vemos En el próximo episodio Del God of War ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!